Hola Galácticos, terminaron las vacaciones y comienza el episodio número 1 The Hard Bullet, es mi canal Si ¿Por qué esto se rompe ahora? A ver, ¿se rompe? Si, se rompe todo ahora, boludo A ver, vamos a pegarte una acá ¿Eh? Y una acá Tranquilo, yo te guardo el arma, ok Uh, perdón, se me escapó un tiro Agarrá esta arma así ¿Eh? Agarrála ahí, que te quede... eso Quiero que tengas brazos de espadas Y que no los puedas soltar, boludo ¿Eh? Así, así me parece bárbaro, boludo Me encanta como te quedaron Estás re lindo Te traje dos amigos, boludo Te traje dos... uh, 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 tranquilo, boludo Te traje dos amigos, ok Ah, bueno Yo, yo no hice nada Y el chabón ya no tiene a uno en el piso Podés soltarlo No me mirás así, boludo No me mirás así, de esa manera, eh Soltalo Soltalo, te dije Dale, soltalo, guacho A ver si las espadas de las manos Las quiero ver moverse, eh Uh, 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 uh ¡Ok! ¡No te rompo! ¡Ok, dije! ¡Ok! ¡Uh, se re rompió, boludo! Ah, ¿estaba buscando dónde estaba la mano? ¡Esto! ¡Miren esto! ¡Uh, uh, uh! Ok, acabo de salir volando y caí arriba de un cartel, boludo. Porque así es esto, ¿viste? Cuando se buguea todo se va a la pija, boludo. Voy a usar esta piedra. ¡Ahhh! Se me rompió la manito, boludo. Bienvenidos a la licuadora humana en Hard Bullet. ¡Comencemos! ¡Oh, sí! ¡A dar vuelta, guacho! ¡Dale! ¡Más! ¡Dale! Se me está trabando la licuadora. ¿Se me trabó? ¡No, no se traba! ¡Uh! ¡Oh, ok! Ok, ¿se rompió? Bueno, reinicié porque se fue todo de la garcha. Así que, bueno, aquí vamos otra vez. ¡Uh! ¿Con un dedo? ¿Con un dedo te caés al piso? ¿Tan flojo sos, hijo de puta? ¿Eh? ¡Esto es una piña! ¡Ahhh! Vos ponete por acá, amigo. Ponete acá. ¿Eh? Ahí. Voy a mostrarlo, experto, que estoy tirando hachas. No te voy a colocar ninguna. No te voy a pegar ninguna. Todas van a ir perfectamente a los costados, ¿ok? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡La primera! ¡No! ¡No! ¡Boludo! ¿Le di la primera? Ok. ¡No! ¡Krilling! ¿Qué te pasó? Maté a Krilling, boludo. Quedate totalmente tranquilo. No te voy a golpear con ningún hacha. Directamente voy a pegarle a los costados. A la parte blanca que tenés atrás. Ahí es donde va a ir tranquilamente. ¡No! Boludo, el día que no le quiero pegar a nada, le pego directamente al medio de la bocha, boludo. ¡No! ¡Sí! Siguiente. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Voy a la parte blanca, entonces, amigo. ¡No! Ok. Ok. Es máxima puntería, ¿entienden esto? ¿Cómo puede ser, boludo? Tranquilo, hombre. No te va a pasar absolutamente nada. ¡Ups! Boludo, le estoy tratando de errar con toda, pero parece que soy un maestro de los hachazos, boludo, de golpe. No entiendo. O sea, en Hard Bullet mil veces he tirado cosas y es muy difícil pegarle algo a la cabeza. No es que tiene un coso asistido, así que ya van ¿cuántos? ¿Cuatro? A este no le pego, mirá. O sea, es obvio que me voy a pegar. De hecho, le voy a pegar más de lejos, como para asegurarme que no le voy a pegar en la cabeza. ¡Boludo! ¡Boludo! Ok. Voy a poner a varios, a ver. No puede ser que yo tire tres hachas. A ver. Dos hachas a la vez y le pego en la cabeza a dos. Ok, le erré. Bien, bien, bien. No está, no es como yo pensaba. A ver, vamos a ver. ¡Uno! Dos. Tres. Ay, Dios mío. ¿Qué tan lejos le puedo dar a un chabón? A ver, vamos a agarrar dos hachas. Como para que el experimento funcione de lejos, ¿no? Porque no puede ser, boludo, que le esté tirando al chabón y le pegue siempre en la cabeza. Me parece que le pusieron asistencia de tiro a esto. Va esta, ¿eh? Ahí. Voy a acercarme un poco más. Ahí. Va, ¿eh? ¡Excelente! ¡Excelente, boludo! ¡Excelente! Voy a tener que hacer esto, pero con cámara lenta y la cámara interna desde el chabón, para que ustedes puedan apreciar esta magia. Vamos a poner este guacho acá. Me voy a llevar dos hachas. Tranquilo, amito. Quedate tranquilo que no te va a pasar nada. O sí. Voy a poner esta cámara acá atrás del chabón, como para decir, ok, esto no puede pasar. Vamos a... O sea, creo que no va a pasar. Vamos a ponerla ahí. Ahí. ¿Ok? Ahí está. Y yo me voy a ir para allá, ¿ok? Me voy acá. ¿Ven? Yo pongo la cámara acá. ¿Ustedes me ven acá? Listo. Yo me voy para allá y le voy a tirar un hacha de lejos. Estoy listo. Tengo tres tiros. Tiro número uno. Me parece que tengo asistencia de tiro, lo cual es muy bueno realmente. O sea que yo ahora puedo lanzar, por ejemplo, cuchillos. Y va a apuntar. Se murió al toque. Eso. Quedate así. Mirá. Genial. Ok. Con los cuchillos. Va. A la vez. Genial, boludo. Maravilloso. O sea que, por ejemplo, si yo, por ejemplo, vamos a hacer una prueba, ¿no? Si yo le saco esto, a esto. Ah, buenísimo, boludo. Mirá esa narizota. Es genial, boludo. ¿Le puedo tirar a este gigantón un hachazo en la cabeza? Con perfecta... A ver, vamos a probar. ¡No! ¿Qué le pasó, boludo? Boludo. No. No. Te está mandando alto breakdance, ¿eh? Tranquilo, amigo. Yo te voy a salvar. Tranquilo. Tranquilo. Vale, re. Tranquilo. Estás re loco, amigo. Tomá, guacho. Se acabó la joda. Ahí está, boludo. ¿Puedo pasar un gigante por esta puerta? O sea, entero o en pedazos. Pero pasa, me parece, ¿no? Ah, no. Se re rompe. Apenas lo tocas, boludo, el gigante. Bug. Bug. Hard bullet. Gexagón. Gexagón. Tenemos un bug. Entrá por acá. Y meté en este chabón. Vení. Entrá. 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 Boludo. Dale, dale. Dale. Sí, sí, va a pasar. Va a pasar. Mirá. Entrá. Entrá. Dale. Tienen que entrar los muniones, boludo. Me parece que se me quedó trabado, boludo. Fíjese ahí. Ahí está. Ahora va a pasar, boludo. Ahora vas a pasar. No. Vení. Bueno, las partes están, boludo. Hijo de puta. Vení, vení, hijo de puta. Vení. Pasá por acá. Pasá. 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 Dale, que pasa, boludo. Dale, que tiene que entrar. Ahí está, ahí está. Está pasando, ¿eh? Lo dejé trabado, boludo. ¿Qué carajo está pasando acá, loco? A ver si ahora pasa. Otra vez se me pegó acá arriba, boludo. Tomá. Ahí va. Ahora sí vas a pasar, boludo. Ahora sí. Listo. Vení. 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 Pasá. Pasó. Pasó el gigante por la puerta. Sí, señores. Me dejó. Boludo, me dejó una K47 gigante. A esto. ¿Qué carajo? Esperá. Ahí está. Mejor. Mirá, tengo la espalda, boludo. Ahí está. A ver esta lanza si le pongo esto ahí. Espectacular, boludo. A ver. Y entonces esto hago así. ¿Y ya está? Ok. Esa es una lanza que se lanza sola. Vamos de nuevo. Ahí va. No sé, pero creo que le está doliendo. Creo que le está doliendo. ¿Te duele? ¿Un poco? Te ayudo. Listo. No necesito más que esta pistolita pequeña. Porque lo que va a pasar va a ser increíble. Chabón. Mirá que está. Mirá que está. Mirá que está. ¡Uh! Boludo. ¿Viste eso? Amigo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, no. Sigue teniendo. Excelente, boludo. Mirá. Esperáme un segundo. Amiguito. ¡Bum! Mejor, boludo. Mirá. Dios, boludo. Dios. Voy a llenar todo esto de esferas si quiero, ¿no? Mirá. ¿Qué puede pasar, boludo? Las esferas no deben ser una carga increíble para la PC. Son solo esferas, boludo. Llenar esto de bolas gigantes. Debería poder. No, me volví a caer en el... Ok. ¿Dónde mierda caí, boludo? ¿Dónde mierda estoy, boludo? ¿Qué carajo, amigo? Ahí abajo es el pasillo, boludo. Ok. Mirá, mirá. ¡No! Otra vez. ¡Viva, verga, boludo! Ok. Cuenta la leyenda que Nelson quedó atrapado para siempre en el espacio negativo del juego hasta que lo apagó y lo reinició. También cuenta la leyenda que me deje like y se suscriba al canal. Nos vemos en el próximo episodio de mi canal.